Para establecer el diálogo entre ustedes, que son nuestros representantes, y el Movimiento Estudiantil de Padres de Familia y Magisterial, hemos organizado para el martes 20, en la Esplanada de la Ciudad Universitaria, un debate público. Así comienza la invitación que la Coalición de Maestros por Libertades Democráticas dirige a diputados y senadores del Distrito Federal desde las páginas de la prensa. Los anfitriones garantizan que el debate se hará con absoluta libertad y seriedad, sin coerción y con la esperanza que de él puedan salir directrices de solución al actual conflicto. La coalición propone siete puntos para la discusión. 1. ¿Hubo brutalidad policiaca y militar contra estudiantes, maestros y ciudadanía? 2. ¿Se violó la Constitución? 3. ¿En caso afirmativo, qué harían ustedes como nuestros representantes públicos? 4. ¿Son justas las demandas del Movimiento? 5. ¿Qué ventajas y desventajas tendría el diálogo público entre el Consejo Nacional de Huelga y las autoridades? 6. ¿Qué plantean ustedes para la rápida solución del conflicto? 7. Los maestros no harán exámenes sin acabar programas, pero cuando se resuelvan las demandas, ¿qué opinan de esto? 7. Los entrevistados por la prensa, como el locutor de la XEQ y pastor de la diputación priista Luis M. Farías, Jesús Yurén, senador de la CTM y diputados de los partidos reconocidos por el PRI, PAN, PPS y PARM, coincidieron en que ningún legislador aceptará la invitación al diálogo hecha por el Consejo Nacional de Huelga y la coalición. 7. Quien asistiera atentaría contra el respeto que debe todo ciudadano al Congreso de la Unión y contra su propia investidura y se convertiría en protagonista y víctima de un espectáculo inquisitorial, dijo uno de ellos. 8. A Ciudad Universitaria, hoy, agosto 18, asistieron vecinos de Tlalpan, Coyoacán y San Ángel, así como universitarios y artistas de todos los rumbos. Algo semejante sucedió en Zacatenco, con pobladores del otro extremo de la ciudad y politécnicos de todas partes. En ambos casos, prevaleció una atmósfera dominguera en que se convivió como si todos se conocieran y compartieran una cotidianidad que sirvió de marco al esparcimiento y a la discusión política. Mientras, en la Alameda y otros puntos, las brigadas del Consejo Nacional de Huelga realizaron 250 de los mítines relámpago, que ya son costumbre urbana. En ellos, se debatió sobre la situación, se denunciaron el silencio y las mentiras de la prensa, la radio y la televisión y se recibió mucho apoyo. A las 9 horas de hoy, agosto 18, los estudiantes de la Universidad Juárez de Oaxaca iniciaron su huelga ocupando sin violencia las instalaciones de la institución. Más de mil maestros y directores del Instituto Politécnico Nacional piden a los estudiantes Cerremos filas en torno a nuestro director y nuestro sindicato. Salvemos el año escolar, el prestigio del Politécnico y su integridad ante los ojos de la nación. Hagámoslo sin admitir presiones externas y hagámoslo ya. Los firmantes llaman a sus alumnos a reflexionar en el perjuicio que causan a la institución convirtiéndola en centro de intereses que desvirtúan los propósitos legítimos de los genuinos estudiantes y que se solidaricen con las declaraciones del Dr. Macieux contra la intromisión de elementos ajenos al poli en la resolución de los problemas. En el conflicto se palpa la alianza de los eternos delirantes con fuerzas antirevolucionarias para crear el caos, alejar a los estudiantes de las aulas y hacerlos instrumento de sus designios anarquizantes. Nuestros estudiantes deben recapacitar. Mientras el Politécnico pierde el tiempo abandonando su alta misión, las instituciones reaccionarias siguen preparando a los hijos de los capitalistas con mentalidad extranjera que podrán estar más capacitados si mientras ellos se dedican al estudio, nuestros alumnos hacen eco a los que propician el desorden. La Central Nacional de Estudiantes Democráticos, al final del pleno de su comité, con 16 federaciones y representantes de 23 estados, emitió un largo comunicado en el que se lee Pese al arresto de varios de sus dirigentes y activistas y a la persecución de los otros, la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos sigue activa y combativa. El movimiento, como punto número dos, tiene como causa principal la situación del país gobernado por un régimen antipopular y antidemocrático. Es el régimen de la represión contra la juventud y el pueblo. La antidemocracia económica y política, la crisis de la educación, la falta de oportunidades para la juventud, causan el descontento que acumulado produce explosiones tan maravillosas como la presente. La represión como forma de gobierno debe ser derrotada para alcanzar cambios posteriores. 3. La provocación contra los estudiantes, contra todas las organizaciones democráticas, contra nuestro pueblo, tuvo como respuesta la más amplia movilización. Este movimiento no entró en los cálculos de la reacción. El México de hoy no podrá seguir siendo el de antes del 26 de julio. La prensa vendida no logró convencer de que la lucha estudiantil resulta de la agitación extranjera. Pudieron más las hojitas en que los estudiantes expusieron la verdad. 4. El movimiento es la batalla más importante por la democracia en los años 60. Lo que hoy unifica y moviliza es la lucha por la democracia en los combates por las libertades y por la reforma democrática de la educación. 5. El Consejo Nacional de Huelga se mantiene unido porque ahí se entiende que están por delante la suerte del movimiento y las demandas unitarias. El Consejo Nacional de Huelga es el auténtico representante del movimiento y cualquier solución del conflicto tiene que ser tratada en él. 6. Altamente positiva es la actitud de los maestros. Su unidad con los estudiantes es el resorte básico de los cambios que requiere el sistema educativo. La actitud de muchos artistas e intelectuales, todos los que en México conservan la dignidad, alienta al estudiantado y es poderoso estímulo para continuar la lucha. El Consejo Universitario no es mediador ni representa el movimiento, pero juega un papel de sólida presión en la solución del conflicto. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, debe tomar una actitud firme sobre la autonomía universitaria y la democracia. Los rectores de América Latina deben defender decididamente a los centros educativos. 7. El carácter popular, independiente y democrático del movimiento debe mantenerse. Su trascendencia depende de que siga siendo ejemplar lucha sin control del gobierno. Así, el pueblo recobrará confianza en la lucha independiente por la democracia. 8. Los estudiantes necesitan sus propias organizaciones de acción permanente. La unidad actual demuestra la posibilidad de organizarse independiente y democráticamente. 8. Los estudiantes de todo el país que luchamos por la democracia tenemos demandas similares. Esto permite vislumbrar el día en que el movimiento contará con la organización que agrupe en uno solo el torrente de la energía estudiantil. 9. Luchamos por la libertad de todos los presos políticos, sin distinción de ideología o militancia política. 10. Tareas inmediatas. A. Campaña nacional de información. B. Jornada por la democracia con manifestaciones simultáneas en todo el país. C. En todos los estados se exigirá a los diputados federales que la Cámara discuta y apruebe la derogación del delito de disolución social. D. Consignar a la Cámara a los responsables de violar la Constitución. E. Preparar encuentros nacional y del distrito federal de dirigentes estudiantiles para discutir tareas unitarias del movimiento. F. Iniciar seminarios de discusión política. La lucha del pueblo cuenta ya con la participación plena del estudiantado mexicano. El comunicado de la Confederación Nacional de Estudiantes Técnicos concluye con la cita de su lema Luchar mientras se estudia. Y así termina este manifiesto emitido hoy, 18 de agosto. La Sistema México La Sistema México Amén.